O sea, Wikipedia... Yo sí te creo. El problema es que cualquier otro usuario que consulte dirá, vale, pero ¿dónde está esto? ¿Dónde lo has sacado? Qué agobio, ¿eh? Sí, sí, sí. Wikipedia el funcionamiento es curioso, ¿eh? Claro, bueno, es serio, digamos. Es serio, sí. ¿Te puedo decir más cosas? ¿En aficiones? ¿Puedes añadir a aficiones? Podemos seguir. Vamos a ver, si me vas a pedir fuentes, se acaba aquí la sección, porque claro, es que claro, fuentes no hay, es que esto es una... Proponlas, proponlas. Vale, balear olivos. Abrazar gorrinos y una mezcla de las dos, balear gorrinos, cuando se ponen, a veces se ponen flamencos. ¿Esto se podría o no? Si lo has publicado, si lo mencionas en tu página, en tu blog... No se puede. Yo creo, soy muy tonto para esto, pero si tú generas una fuente previa... ¿Cómo dices? Hola, buenas tardes. Y tú todo lo que quieras incorporar, ¿te lo publique alguien antes? Ah, o sea, que yo llame igual a la caza y pesca. O a el diario de Jaén. Al Jaén. Ay, el Jaén, el diario, ¿no? El diario de Jaén se llama Jaén. Vale, Jaén, perfecto. Para que nadie se pierda dónde está. Pues tú al Jaén, que te hagan una entrevista y digas, me gusta barear, me gusta no sé qué. ¿Eso valdría? Perfecto. Eso valdría para acreditarte como fuente. Eso es. O sea, si lo dice el diario Jaén por mi boca, vale. Sí. Ahora, si lo digo yo sin filtros, mierda. Eso es. Ese es el resumen, vale. ¡Facto! ¡Joder! ¡Facto! ¡Aplausos!